LENENSE 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 Buenas noches Cabanillas Se acaba la semana y este domingo encuentro frente a Llanera ¿Cómo se afronta el partido? Bueno, afrontamos el partido con ánimo de acabar la jornada cuando finalice fuera a través de los puestos de descenso que volvimos a entrar el domingo pasado y bueno sabiendo que vamos a tener a un rival con un buen equipo pero que nosotros tenemos que dar importancia a este partido porque cada vez quedan menos cada vez hay menos opciones de sacar puntos y tenemos que demostrar en Llanera el domingo quien es el que realmente tiene más necesidad de puntos al igual que hicimos el día del Colón a pesar de jugar fuera de casa ¿Qué opinión temería hacer el rival? Bueno, pues nada el rival un equipo como he dicho pues con gente con experiencia gente que que ya ha jugado incluso en categorías de primera división y gente como como Pablo Álvarez como Héctor Torravaca y gente como que juega en segunda división como Migueles y luego futbolistas que tienen experiencia de jugar en tercera división ya veteranos y bueno ellos han hecho creo un buen plantel empezaron mal la temporada de hecho es que cuando vinieron a jugar aquí contra nosotros estaba la cosa muy igualada yo creo que fue también mucho por por tema de calendarios y era cuestión de que arrancaran porque por los futbolistas que tienen pues evidentemente tienen para más de lo que lo que estaba en la clasificación y bueno nos vamos a jugar en un campo con unas dimensiones muy reducidas más pequeño todavía que el Camden entonces que bueno sabemos que va a ser un partido de altamente estar concentrado de estar intensos de estar muy pendientes a llevarnos esa primera jugada pero también a esa segunda acción el balón parado será también importante el pues bueno mantener un poco que no haya mucha distancia entre los futbolistas y bueno yo creo que va a ser un partido en principio creo que competido y que como digo espero y deseo que caiga de lado nuestro porque de momento insisto en que somos los que más necesitamos ganar este partido arianera está en una posición muy cómoda tienen que darse muchas canambolas para que se produjera una cosa negativa para ellos porque bueno ellos ahora mismo prácticamente yo creo que con los puntos que tienen si no hay nada raro están ya salvados y nosotros tenemos que pelear en estas siete jornadas por intentar lograr la permanencia y bueno vamos para allá con muchas ganas el equipo estoy convencido de que si si hace las cosas como las debe de hacer si juega con paz y la gente está como digo sobre todo concentrada y minimizamos los errores cosa difícil en ese campo por cierto por otra cosa por otra parte porque cualquier error por eso estoy comentando esto cualquier error puede decidir más aún los partidos porque hay muy poco muy poca distancia en campo con lo cual lógicamente mucho más cerca inclusive el error y la portería un llanera que ya se espera un partido difícil su propio entrenador lo comentaba el martes en el piloto que se espera un partido muy difícil similar al que jugaron con el urraca que opinas de sus palabras bueno yo creo que sabias por parte de él Pablo de Tori es un gran entrenador y evidentemente conocedor de la categoría a pesar de ser este año al igual que yo nuevo en la categoría pero bueno es otro de esas personas que te encuentras por los campos cuando vas a ver fútbol un hombre de fútbol que sabe lo que maneja entre manos y bueno él es sabedor de que lógicamente tiene que decir esas palabras también evidentemente y comentar que no están salvados para intentar darle una motivación a su equipo de cara a este sprint final de temporada pero bueno insisto que yo creo que ellos están salvados que realmente en este caso en este partido nos lo jugamos nosotros y tenemos que pensar de que se puede ganar y que vamos insisto con muchísimas ganas y el equipo creo que está preparado para lograr conseguir ese reto que no 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 no